Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. El crush de Christian Nodal quiere juntar a Belinda y Casu en una colaboración. Una vez más, Belinda y Casu son relacionadas, pero esta vez no se debió a Christian Nodal, sino a Mon Laferte, pues ambas cantantes comentaron casi al mismo tiempo la publicación en la que la cantante de Tu Falta de Querer compartió que había contraído nupcias con Joel Horta, quien además de ser su pareja, desde hace años también es su manager. Hace cinco días la artista chilena publicó dos fotografías de su boda al lado de Joel, el padre de su hijo, quien apenas tiene ocho meses de vida, sorprendiendo no solo a sus seguidores, sino a un sinfín de famosas que externaron el gusto y la emoción que les producía dicha unión, pues Mon no había dado inicios previos de que pronto se casaría. Y aunque fueron muchas las personalidades del medio que felicitaron a la cantante, hubo dos comentarios que llamaron especial atención. Se trata de los mensajes de la ex prometida de Christian Nodal, Belinda, y la supuesta novia de Christian Nodal, Casu, los cuales fueron enviados casi al mismo momento, lo que no pasó desapercibido por las y los seguidores de Mon. En ambos mensajes, las cantantes compartieron emojis que connotaban gran emoción por el momento que está viviendo la cantante originaria de Chile. Fue así que cuando Ventaneando tuvo la oportunidad de entrevistar a la cantante, la cual está próxima a emprender una gira en diferentes ciudades de nuestro país, no perdieron la oportunidad para preguntarle acerca de todas las felicitaciones que ha recibido en su más reciente publicación de Instagram, donde se le ve vestida de novia caminando de la mano de su ahora esposo a abandonar el altar y otra toma en la que baila al lado de Joel durante la fiesta de la boda. La cantante chilena se dijo agradecida por todo el amor que ha recibido, pero eso no fue todo, sino que expresó que le gustaría colaborar musicalmente con muchas de las personas que se tomaron un momento para dedicarle un mensaje, mencionando entre ellas a Belinda y a Kazoo. Belinda me parece hermosa, icónica, dijo Mon, y posteriormente indicó que también le gustaría trabajar al lado de Kazoo. Me encantan todas, aseguró y reconoció el gran trabajo que logran las mujeres en la música en la actualidad. Me encantan todas las chicas que están haciendo música hoy. Otras de las personalidades que felicitaron a Mon fueron la tatuadora Kat Bonde, Cecilia Suárez, Anati Hawks, Jimena Zariñana, Gloria Trevi, entre otras más. ¿Y tú qué opinas? ¿A ti te gustaría que Mon juntara a Belinda y Kazoo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!